Para las escapadas que me doy de mi soltería, pues sí, para tener mis juguetillos. Oye, es que, a ver, cuando llegas con alguien, pues ni modo que llegues con tu bolsa de juguetes ya preparado y todo. ¿Con tu pareja? Podría ser, podría ser. Sin embargo, bueno, creo que ahí va mucho como la comunicación previa que se ha tenido y que tan se ha rodado nuestra pareja. Porque si yo llego con mi pareja y sé que no tiene una idea muy clara de qué son los juguetes, y le digo traigo un juguete, puede pensar que vamos a, no soy suficiente, el tipo de juguete que también podemos elegir. Por eso les traje los básicos, balitas vibradoras, anillos vibradores, que son como los básicos para principiantes, para las parejas. Entonces, yo puedo llegar con esto como sorpresa, con lencería o con una cita y hacerlo algo romántico. O podemos ir juntos a una sex shop para elegir cuál es el juguete que se nos antoja. Y ahí nos pueden dar como toda la variedad, nos pueden asesorar, vemos materiales, tamaños, si son recargables o no son recargables, lo cual es una muy buena opción. Claro, y ahí vas explorando. No, puedes agarrarle como ese que es para... Y podemos decir, empezamos con este y más adelante de pronto pasamos a este. Como esa balita que es nada más para caricias, por fuera. Exacto, para jugar, para jugar con el clítoris, que es una moralidad. Son vibradorcito. Ahora entiendo por qué muchos hombres dicen que cuando llegan a su casa, en lugar de oler a comida, huele enchufe quemado. Y en lugar de ser un celular, están cargando esas cosas del diablo. Eso es lo que huele enchufe quemado un montón de cositas ahí pegadas al... Lady Constanza, ¿dónde te encontramos para terapia, para consultas, para lo que sea, para aprender más? Sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba sexóloga guión bajo lady como suena, o también en Facebook como del dicho al sexo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mónica Mandujano, consejo final y ¿dónde te encontramos para consultas? Ok, consejo final es que se comuniquen, incluso con una persona que no vas a estar mucho tiempo, o que sea algo casual, que siempre haya un consentimiento previo. Significa, oye, que se te antoja, que te gusta como te gusta. Y si estás ya en pareja mucho tiempo, que haya una comunicación constante y que se vale cambiar de opinión y se vale cambiar de gustos durante toda la vida. Claro, claro. Y de ahí ya. Y si de repente se te antoja una postura que nunca has hecho en todos tus años de matrimonio, que se puede intentar y se puede también echarse para atrás. O sea, si no, fíjate que no me gustó. Y entonces yo creo que la comunicación es clave. Es básica. Básica para todo y eso da el consentimiento. Muy bien. Y mis redes es sexóloga guión bajo monmandujano en Instagram y mi página de internet donde está todo es monmandujano.com. Muy bien. Mensaje final, señora católica, para el cuchicuchi revivirlo. Que lean la Biblia. O sea, si quieren una buena relación, lean el Cantar de los Cantares. Y la otra, pues como sí que se comuniquen y atiendan bien al marido, pecadoras. Lean Primera de Corintios 11. La mujer debe tratar a su marido como si fuera el Señor Jesucristo. No le debe gritar, no le debe dar órdenes y no lo debe regañar porque no es su hijo. Regañen a sus chiquillos. Chiquillo apapachado va a hacer llorar a la madre. Y miren nada más. ¿Qué dice aquí? Dice, el conductor de este vehículo no porta dinero, es casado. No le quiten todo el dinero a sus maridos, pecadoras. ¿Esa es una placa para ponerle en el carro? Sí, porque el dinero es para quien lo trabaja y la mujer que quiera para sus vanidades, que venda. Que venda algo o borde, que haga cosas manuales. Nos vamos a un corte. Tenemos un mensaje de nuestros amigos de Centro Comercial Santa Fe. Y volveremos para hablar de los horóscopos. Hay gente que dice, el horóscopo es mi vida. Volvemos y gracias, chicas.